La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para buscar a los responsables del ataque a las instalaciones de la parroquia Santa Isabel, ubicada en la colonia Villaolímpica de Guadalupe, que a decir del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, fue provocado por jóvenes drogados. Quiero también informar a la comunidad católica el reciente acto de vandalismo que sufrió la parroquia de Santa Isabel en Guadalupe. Quemaron el Cristo, dañaron el presbiterio y estaban a punto de quemar las bancas de la iglesia. Esto es a causa de las drogas. Por eso quiero decirles a todos que las drogas no es solo un asunto de salud, sino también un asunto de paz y de tranquilidad. Es un asunto de seguridad.